Las muñecas de la selva maya son una artesanía de la concesión forestal huachactum y se hacen de tusas de la mazorca del maíz, adornadas con hongos, semillas, musgo y flores que crecen en el bosque. Esta maravillosa muestra artesanal que Guatemala brinda al mundo permite mejorar la economía de los hogares de la selva petenera, utilizando los productos del bosque de manera sostenible. La naturaleza es buena con nosotros, la diversidad biológica es nuestra mayor riqueza.